Música Yo quería, con toda mi ilusión, venir a alimentar a los damadamas para que fuera una entrada diferente. Súper bonita. Miren nada más qué bonitos animales. Y ándale, que no quieren venir a trabajar. Fíjense. Comida. Ya está. Churrito que les gusta mucho. ¡Ey! ¡Muchachos! ¿No quieren venir a hacer la entrada conmigo? No quieren. ¡Ey! Y así es aquí. Si no quieren, pues, ¿qué se hace? Pues mismo que los acarremos y que los jalemos y que hasta se me nubló el ojo de pura preocupación. ¡Miren nomás! Oigan, tengo que hacer una entrada. ¡Uno! No, no quieren. Bueno, pues entonces, me voy a comer yo. Con estos hermosos venados, dama, dama, te doy la bienvenida desde el zoológico. Espero te guste el programa. Y yo espero que en un ratito quieran venir a comer de mi mano. Pero bueno, vamos a comenzar en este momentito desde el zoológico. Fíjense, fíjense nada más. Fíjense nada más. Estaban allá echadotes, ¿sí? Estos estaban todos muy echadotes, muy tranquilamente. No me hicieron caso, no me pelaban. Pero, punta, ya se me fue el héroe de esta historia. El caso es que estaba aquí su cuidador. Hola. Y me trajo la llave maestra. ¿Cuál era la llave maestra? Pues el alimento que más les gusta. No te puedo dar todo a ti, corazón. Este es el área de venados, dama, dama. ¿Se acuerdan que nada más lo abríamos en diciembre? Pues ahora lo tenemos todo. Oye, no vayan a dar el gandón. Lo tenemos abierto todo el año. Y es una experiencia bien bonita. Oye. Es una... Calma, calma. Es una experiencia súper bonita porque los animales... ¡Ey! Este es un trabonazo. Se acercan. ¡Ey! Si tú les das un poquito de alimento... Normalmente el alimento se lo dan en un sobrecito. Te lo dan a ti. Toma. Este es para ti. En un sobrecito. Y de ahí van tomando. Este es súper gandalla. ¿Sí se dan cuenta que es de un tamaño más grande? ¡Ay! Tenemos chiquitititos. ¡Oye! Fíjense. Tenemos chiquititos, tenemos gandotes, tenemos blancos, ciervos dama, dama. Por ahí está un macho. Si se dan cuenta es el único que tiene astas. Está echado hasta atrás. Déjenme ubicarlo. No lo ubico. Ya lo tiene. Ven. Pero como siempre, ¿no? Hay animales... Hola. Hay animales que son más como nosotros. Están los tímidos. Oye, Blanco. ¡No! ¡Espera! Están los tímidos y están los sociables. ¿No? Estos son los sociables. ¡Oye, Blanco! Oye, este Blanco está... ¡Oye! ¡Socorro! Bueno, creo que ya los voy a dejar aquí porque si no los voy a... ¡Oye! ¡Este! Me quiere... ¡No! Me quieren... Mira, estos son... Y hay los tragones. O sea, están los sociales, están los... Están los tragones. Toma. Les voy a poner aquí poquito. Para que coman. ¿Dónde está su cuidado? Aquí les voy a poner un poquito. Nada más un poquito. Así. Y vean el Blanco. Otra vez. Los ciervos son herbívoros. Aquí en el Zoológico Guadalajara. Mira, ya vienen todos. Se alimentan principalmente de alfalfa chicalada. Y se le da este grano para complementar su alimentación. El grano tiene todos los nutrientes que necesitan los venados. Y como son animales herbívoros, tienen que estar comiendo constantemente. Porque comen y defecan, comen y defecan, comen y defecan. Su digestión es demasiado rápida. Entonces, tienen que estar comiendo constantemente. Por eso es que tú puedes venir a alimentarlos. Oye, está bien. Y recuerda que cuando te dan una bolsita, no darles de la bolsita. No darles la bolsita cerca porque se la comen también. Hay que tener... Oye, Blanco, no. Tú ya comiste demasiado. Toma. Bueno, ya me voy ahí porque si no, se van a acabar el bote. Y yo no sé si se puede acabar el bote. Entonces, ¡lo logramos! Y aquí, Bambi, diles adiós. Miren cómo siente mi mano y se pone nerviosito. Su piel. Dice, ¿esta cosa qué es? Recuerden que acariciar a un animal siempre es con su permiso. Si él no quisiera, se mueve. Miren. Si él no me lo permite, no lo voy a hacer. Este se lo está permitiendo. Y hay que acariciarlos de acuerdo a cómo va el pelo. Si el pelo está hacia acá, pues hay que acariciarlo para acá. Porque sienten muy feo si lo hiciera al contrario. Oye, vamos a ver si este se deja acariciar. No, no quiere. Este sí. Bueno, muchacho. Muy bien. Nos vamos porque si no, miren, ya tengo un club de fans. Pero no soy yo. Es la comida. No, güero, ya no te voy a dar. Gracias por dejarme acariciarte, pero no. Cuando vengas, nunca los acaricias por la cara. Porque se asustan. Bueno, ahorita no. Más bien el lomo. El lomo. Ay, es que ya estoy acá. Ya siento como que son zombies. Me están como comiendo. Ya me voy. Adiós. 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 Sí, nuestro chiquillo pesaba 50 kilitos. Era, era, era. Estábamos a punto de ver que... Ven. Ven, ven. Si nos hubiéramos puesto de acuerdo, nos sale. No. Voy a apachurrar a tu cámara. ¡No, cámara, por favor! No, apachurres a mi cámara. Vamos a ver, estamos aquí en el dormitorio de Hipopótamos. Estamos visitando a Tami. Ya, sin nombre. Todavía seguimos sin nombre, ¿verdad? Pues mira, por ahí hay una fan de chiquitín que diario llega y se para y lo ve muy enamorado. Dice, ¿qué se llama? Tiago, por favor. Tiago. Tiago, no sé qué significa. Solo me suena a brasileño. A mí me suena a africano. Tiago, Tiago. Es divertido. No sé. A ver, denle al das ahorita. Sí, ahorita. Y no me desagrada el nombre. No me suena bien. Y digo, pues vaya y siempre, ay, ¿cómo está Tiago? Y todo. Es un... Es... Me mueven las patas. Las patas a la mano. Es todo un macho. Oye, ven aquí. No le muevas a la mano. Ve, chiquitín. Ve, chiquitín. Ve, toma tu arma. Es en portugués. Y significa, Dios me recompensará. Ándale, que si tienes razón, mi querida Alma. Es en portugués. Y quiere decir, Dios me recompensará. Dios me recompensará con este seguimiento es muy suficioso. Lo que estamos viendo es que está Tami. Poniendo su avena. A Tami le encanta la avena. Es su alimento favorito. Y te das cuenta cómo lo consume rápidamente. Mientras que las patas la va chiquitiando. Y el grano también. Así como, bueno, le voy a hacer el favor. Pero la avena es como si te dieran así el pepillo que más te gusta. ¿A mí qué sería antes? Yo creo que... Es que tengo mucho. ¿Con qué? Un lonche de guentitán. Un lonche de guentitán. Por cierto, ayer el gordo, el garbaro, del jugador, de cocina. Que es Ándeles que paga su manda. Y me dio un lonche de chilatiles con pesitas. Buenísimo. Ahí está este chamaco. Pegado a su mamá. Como, ay, no, no. Ya saben, ¿no? El típico que... Todo el día está dando vueltas. Pero viene la visita y ahí... Ay, mami, mami. Igual. Una cría de macho muy diferente a Beto. ¿Se acuerdan de Beto? El hijo de Gina. Este es más tremendo. Este desde que era muy chiquitito ya era tremendo. Es bordelón. Es más grande. Sí es más grande, ¿verdad, Alma? Uy, sí. Como... Yo creo que es el doble de tamaño. Para tener una edad que tiene... Ni siquiera tiene... Tres... Tres meses, apenas. Tres o cinco meses. Y ve... Del tamaño que tiene... Tengo una foto de Beto. Así. Pero Beto tiene seis meses. Y está de ese tamaño. Y está de ese tamaño. Sí. Sí. O sea, va a ser... ¿Te acuerdas de Felipe, eh? No. No me tocó. O sea, sí lo vi. Sí lo vi. Ay, ah... ¿Te acuerdas que estás haciendo caca? Sí, gordo. Sí. Ahorita te hago. Todo bien, eh. Ya volvió su santo ahí. Dormí todo. Mira sus cacotas. Es como cuando trapeas. Y pasan y te pisan. Viene a ver a la mujer y al chamaco. Esa fue marcada, eh. Así. Sí. Sí. Sí, como estamos mucha gente aquí. Y recuerden que los hipopótamos son territoriales. Entonces están diciendo... Ok. Lo respeto, pero esta... Esa es. Esa es. Toma. ¿Tienes tres o tres de este chiquito? Ay, no creo. Sí. Te digo que no es esa es mala. Esa fue fue la intención de malestar. Huele a caca de hipopótamo al cien mil por ciento. Sí. 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 Cuéntame la historia, pues. Mira, hijo y padre e hijo. Por Dios, ya. Pero... Huele... Horrible. Horrible. Uy. En teoría, ellos no pueden estar juntos porque los machos matan a las crías machos. Pero, ellos desde el principio fue así como que, ah, mi hijo. Y siempre procuran estar juntos. Cuando, por ejemplo, las mañanas ella tarda mucho en comer y el día terminó, él no se va, se queda y se acuesta a un lado de su cría y su cría va y busca la cara de su papá. O sea, no es de que me acuesto donde quiera y mi papá va a ir a buscar. Se buscan ambos. Y, este, mi ex jefe, José Luis Rodríguez, me contó que del lugar de donde viene Tartufo tuvo varias crías y sí tenía el contacto. Y era muy amoroso con sus crías. Es un buen papá. Es un buen papá. Es un buen marido, es un buen papá. Sí. Yo también. También. No, no, no es de mucho comer. No. Sí, te lo comparto. Es de Gina, es de Tammy. Sí, yo sabía que era muy, muy de mucho. Pero la relación de verdadero amor es con Gina, eh. Ese sí es amor del bueno. Sí, porque estos sí, pues andaban de coquetos por ahí, donde ando y todo. Pero, amor, amor, el que le tenía a Gina. Sí. 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 No, ella no, pero no vaya a ser que ahora resulte que le dieron ganas de ser como el macho. Entonces, el amorcito era... ¡Mira, mira! ¡La cabeza, la cabeza, la cabeza! ¡Ay, lo gordo! ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos tan locos! ¡Refleguémonos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Twiki, Twiki! ¿Y ese de sufrido es como hola, hola, hola? Es... Ese no es hola, hola. Ese es un pequeño berrinche porque si te fijas está... Si no, bien como el macho, pero sí está soltando un poco de heces, un poco de enojo. Y el macho se acostó y dijo, pues yo estoy con mi cría, a mí me gusta estar adentro y estoy contenta. Pero ella es de que, ajá, una, quiere salir y dos, no está tan feliz de que esté el macho. Aunque el macho no le hace nada ni nada, siempre es como que, ay, quítate, no me molestes. Porque no es su amorcito. Porque no es su amorcito. Porque no es su amorcito. Si fuera Gina... Es otro rollo. Pero si este... Si es como... No, me lo estás molestando. Y cada que él va y busca a su papá es... Siempre es así. Oye, en un buen tiempo no van a ver si Gina está tú. En un buen rato. En un buen rato. En un buen rato. No, esa historia de amor se va... Sí, esa es una buena historia de amor. Sí, se va truncada por la separación. Pero bueno, siempre hay una esperanza de que cuando crees que esté el chamaco, a lo mejor se puede hacer un cambio de que Gina se venga para acá, también se va al safari. Porque así pasa en el zoológico. Los animales están rotando para que vean otras cosas. Y así de grandote lo podemos transportar hasta el safari. Sí, claro. Está rico, ¿verdad? Está rico el bocado. Sabe muy sabroso. Muy nutritivo. Nutritivo eso. Thank you so much. ительно, no me gustan algunos de estos años. Me gustan mucho. Puta a la desatisfacción con una estudiante de Permisión! ¿Verdad? ¿En cambio? ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, cuando él sale a jugar aquí en las mañanas y todo, que está como loco, Tami está haciendo gorrinche. Ya lo permite un poquito más, pero dejaba de comer. Y Gina, ¿no? Y Gina era así como que, ah, no importa, juega con él. Ahora sí que casi me dice, cuídamelo, no me quiero dormir un rato. Y también no. Deja de comer, lo persigue, lo sube. Mamá es estricta. Muy estricta, muy, muy estricta. ¿No quiere salir? Y el crío sí. Y el crío también, ¿eh? Porque Beto jugábamos y se dejaba agarrar y todo, y revisaba su boca y estaba muy tranquilo. Él no. Él es una agresión moderada a su tamaño, pero es una agresión eso que hace de abrir la boca y perseguirme. Igual que su madre. Igual que su madre. Ay, llegamos al final del programa. Ay, pues se va así. Así se nos va el tiempo. Así se va el tiempo cuando uno se divierte o cuando está haciendo lo que le gusta. Y a mí me encanta hacer este programa y me encanta que te guste. Y estamos aquí en esta área de picnic tomando algo fresquito después de hacer el programa y buscando. Se los prometo. Hoy ha sido un día muy, muy loco porque los animales como que hoy no quieren que los veamos. Por lo menos la producción. ¡Ahí están! Ahí van. Ahí van los lémures de cola anillada. De nuevo regresan a este lugar. Hace mucho tiempo. No sé si tú te acuerdas. Que este espacio primero fue de mono araña. Luego fue de... No me acuerdo de qué otro primate. Y luego vinieron los lémures. Pero luego se hizo monquilán. Y bueno, se hizo todo un relajo. Se hizo más amplio. Y bueno... El caso es que como tenemos una familia muy grande de lémures. ¡Ahí van! ¡Mírenlos! Son tan bonitos. Y ahí va el lémur de cola anillada junto con una garza verde. El caso es que aquí puedes ver un montón de animales. Si vienes te sientas aquí en el área de picnic. Y te pones a tomar tus alimentos. Tomarte algo fresquito. ¡Allá va el amor! Y te pones a ver a los lémures o a las garzas. Y así despedimos el programa. Te espero la próxima semana sin falta para poder hacer otro capítulo desde el zoológico. Le doy las gracias a mi equipo. Ahí está mi queridísimo productor David Aldaz. Nuestro asistente de producción Irving González. Por allá se encuentra nuestra visita Paulina. Hola Paulina. Y mi cámara del día de hoy es Ben Jones. Ahí está Ben Jones. En Canal 44 le mandamos saludos a Fabián Castellanos, nuestro editor. Y la próxima semana, bueno pues ya sabes. Desde el zoológico. Besos, abrazos y apapachos. Música. 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 Música.